No, bueno, ahora sí, encendemos la noche. Primero, a ti que llora, mira, Jordano Santoro, bienvenido. Hola, gracias. Ya, se nos hacía que estuvieras aquí. No, se te hacía agua la boca. La canoa. La canoa. Oye, que vienes llegando de dónde? Vengo llegando de Mérida y estuve en Guatemala y así andaba por todos lados. ¿Y qué andabas haciendo por allá? Fue presentaciones de tu show. Ahora que vi que estabas en Guatemala, ¿en qué lugar te presentaste? Estuve en el Genetic, que es como la disco más fresa de allá. Es lo que te iba a decir. Todo el mundo va a ese lugar. Hay un actor también venezolano que se llama Leche o Leche, muy famoso por ahí. También lo vi en ese lugar. Sí, ok. En unos vídeos. Es una disco muy bonita. Es muy, o sea, gente muy, muy importante. Es como la, como la de Guadalajara a la que fuimos, ¿no? Que decían, si no vas ahí, no vienes a Guadalajara. No, es cierto, es verdad, pues así en Guatemala. ¿Y cómo te fue ahí? Muy bien. Hombre, los guatemaltecos son. Una cosa. La verdad. Y cambió toda mi perspectiva de la ciudad, porque ya sabes, los medios te muestran como que es una ciudad así toda polvienta. Claro. Y realmente es una ciudad chiquita, tiene más cadenas de tiendas americanas que en México. Mira. Este, la gente es muy, muy cálida. Y en serio que si no, si no es por el tono en el que hablan, no te darías cuenta que son diferentes a los mexicanos. Tenemos muchos seguidores en Guatemala, que por cierto, les mandamos un beso. Salud. Muchas gracias. Y hay gente que te está viendo y están haciendo preguntas ya. Los amo, los amo. Oye, aquí me dice, Santoro casi siempre sale de pasivo en las películas, pero en la vida real dice que es activo, ¿es cierto? Bueno, obviamente cuando haces este porno es más fácil ser pasivo, ¿no? Porque es como las mujeres cuando graban porno, entonces tienes que fingirlo más que nada o estar más concentrado en las caras y en las posiciones. Es complicado. Que cuando eres activo y tienes que tener. Bueno, primero es complicado, primero es complicado hacer una película porno, es complicado. Sí, claro que es complicado. Aquí hay otro que es cierto que te gustan los negros. Me gusta, yo creo que, para empezar, me encantan los latinos. Ok. O sea, me gusta de todo, ¿no? Pero he grabado con muchos negritos porque tienen como que ese cliché negro y latino. Ok. Sí, claro. Oye, yo tengo una duda, ¿de chico fuiste precoz? ¿O como por qué llegaste? No, no, para nada. ¿Por qué llegaste? Mira, yo fui a una escuela de monjas. Claro. Ahí es un problema. No, no, para nada, yo crecí en Cuernavaca, Morelos, este, en una sociedad muy conservadora porque son igual que los de Guadalajara, son así como que asustados. ¿En serio? Sí, así son. Amorísimos. Bueno, ¿y cómo fue? Ajá. Cuando fui a Canadá, ahí me lo ofrecieron, pero te estoy hablando que yo tenía. O sea, tú ibas en cuerpecito bonito, lindo, caminando y te dijeron. No, ve, no quieres hacer una película porno. En Canadá no habían muchos latinos, o sea, muchos mexicanos. O sea, los que van a Canadá son los que hacen porno, ¿oíste, Ruy? Estoy hablando que yo tenía veinticinco, veintiséis años, ¿no? Pero así fue, Jordano, ¿no? Sí, o sea, estaba yo en un club y se me acercaron, me dieron una tarjeta y listo. Dijeron, a ver, ¿quién es material bien? Sí. Y acepté y de ahí fue cuando empecé otra y otra y otra. Oye, pero no hay prejuicios en tu familia, digo, vienes de una escuela de monjas. Bueno, obviamente, lo hice porque dije, es en Canadá, no se ve, error, señores, el porno. No, este, ellos te dicen, no, ya no se va a ver ahí abajo. No. Se vio en todos lados, ¿no? Digo, mi familia, este, vengo de una familia de políticos, mi papá, ha sido policía, entonces. Te apresaba la vacana, el traje. Ellos lo saben, ¿no? Pero no tocan el tema, respetan, porque sobre todo, mira, yo pienso que en esta vida no importa el trabajo que hagas mientras seas una buena persona. Claro. No des problemas y no te metas en la vida de nadie. Sí, claro. La gente te respeta. Así es. Y es mi lema y así voy por la vida. Mi vida, mis cosas y los demás, su vida. Exacto. Y así respeto. Que hagan de su vida un papalote. ¿Cuántas películas llevas hoy en día? O ya tengo más de ciento ochenta y cinco, ya perdí la cuenta, la verdad. ¿En serio? Te puedo decir que por hoy soy el porn star mexicano más reconocido, ¿y por qué? Porque me ha costado mucho trabajar. ¿Por qué? Porque puedo, ¿por qué? Porque quiero, porque puedo. No, no. Y porque la tengo. Ay, porque la tengo. Pero no, me costó discriminación en otros países, tocar muchas puertas, este, que siempre ponían por encima de ti a los güeritos. Claro. ¿No? Este, aceptar de pronto roles que no me gustaban, pero yo decía, es que es una película una mayoría, ¿no? Es más dinero, este, vas a posicionar más el nombre, ¿no? Entonces, claro. Sí, o sea. ¿Te sentiste discriminado? Claro, la discriminación en Estados Unidos todavía existe, ¿no? Es bien pagado, bien, bien pagado, así que dices. ¿Puedo vivir de esto? Tranquilamente. Si eres listo, claro. Yo creo que si eres listo, puedes vivir de cualquier cosa. Ahí tienes. Tus películas han sido, este, con hombres. Sí, claro. Ok. Sí, yo soy. ¿Alías, este, con mujeres? No, definitivamente no. Yo respeto mucho a las mujeres, así como las transexuales, y me lo han ofrecido, pero no es mi línea, entonces yo en lo que estoy. Y ahí, otra vez, regresando a los precios y al pago, es que me interesa, ¿no? Sí. Mira, mi primera, mi primera porno, me pagaron 120 dólares. Canadiense, que todavía es más barato que el americano, ¿no? Entonces, de ahí obviamente vas agarrando un hombre te van pagando más, más. Pero es por el nombre, como vas creciendo, o como, o por el tu amigo. Por el nombre y por la empresa. Pues pregúntale a tu amiga, Esperanza. La mejor, la actriz. No, 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 pero un hombre, digo, por el amigo. Las mujeres ganan más. Sí. El tamaño del amigo, ¿tiene que ver? No, eso no. Depende, es, es, no has visto que de pronto hay gente que no es muy, muy dotada y son súper famosos. Ve a Fanzo Azagat, este, que no es, que tiene una verdad. Claro. Y es una cosita así chiquita, ¿no? Lo que pasa es que él es muy bueno cuando él está actuando. Le gusta la gente, ¿no? Por las caras, las que es todo eso, entonces por eso le pagan. Porque existe ese pensamiento por cuando vino Irene Moreno, la sexóloga, que decía, es que en las películas porno pues no son reales, ahí aparecen penes enormes y tetas enormes, y muchas veces sí es cierto, pero ahorita dices que también existen los miembros pequeños, que no es necesario. Acuérdense que el porno es una fantasía que se está vendiendo. Es lo que estás haciendo, hay cenas que disfrutas, hay cenas que no, hay veces que compaginas con el modelo, hay otras que dices, este cabrón no lo aguanto, o sea, y ahí ves que te das súper amigo. ¿Y qué es lo más desagradable que te ha tocado? Lo más desagradable, fíjate que no es como cuando de pronto, híjole, no se limpiaron bien, porque son accidentes que de pronto. Claro. Lo más desagradable es cuando estás grabando porno y un actor se va a tomar café. Salud. O se va a tomar una cerveza, o está tomando vino tinto, carajo, estás grabando porno. Sí, no manches. Y llega y te besa y tú así, digo, yo también fumo y me tomo un, es una cerveza, de vez en cuando cuando salgo con los amigos, pero no cuando estás trabajando. Claro, claro. Y sobre todo porque sabes que son olores. Yo siempre llego oliendo rico, limpiecito, para que sea aquí. Sí, para que sea más antiguo. A lo mejor eso lo toman como un trabajo, como que simplemente voy a ir a coger, ya. Es eso, ¿no? Yo siempre lo tomé como un trabajo, llegar puntual, por ejemplo, aquí llegué hace media hora, o sea, soy así. Sí. Y es la que ahora es la hora que me pasa. Para mí es increíble, ¿no? Así son. Entonces, sí, me ha tocado. ¿Te interesa actuar en algo que no sea porno? O sea, una novela, una obra de teatro. Una serie, una película. Que dijeras, pues quiero inquietud por la farándula. Me lo han ofrecido, me ofrecieron en Estados Unidos, este, actuar como que en un tercer papel de esas películas que ya sabes, que hacen gay, este, con tema, no porno. Con tema. Sí, sí, sí. Este, dije que no. Me han ofrecido aquí obras de teatro en México y no dije que no. No es mi. Tu línea. Mi línea, ¿me entiendes? Tú tienes muy marcada tu línea. Te gusta el porno y eso. Yo tengo mi. Yo soy actor porno, yo tengo mi estudio donde soy director y ya produzco y tengo mi línea de calzones. Ahí está. Lo que te iba a preguntar, una vida de un actor porno, ¿hasta qué edad tú consideras que digas hasta los? ¿Qué es? Híjoles, es que antes yo creo que hasta los veintiocho, ¿no? Pero ahorita ya ves que ya. No, pero ahorita hay cualquier. Hay un ramo increíble de series. Sí, claro. Con twins y todo. Entonces, yo tengo amigos que tienen cincuenta y seis y los ves y dices, caray, o sea, en serio. Tómame. Se mantiene bien, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Oye, y de las experiencias, bueno, hablábamos ahorita de las desagradables que dices que, por ejemplo, fueron los olores y la discriminación. De las experiencias bonitas que te ha dejado. Ay, cuando te haces amigos. Claro. Has hecho buenos amigos. Aparte, ¿qué mejor experiencia es que en tu trabajo te llevan a conocer a todo el mundo? Claro. ¿No? O sea, que te lleven a Francia, a Canadá, Estados Unidos, porque en serio, o sea, si yo tuviera un trabajo normal, no hubiera podido conocer todos esos países. Me hubiera llevado muchísimo a ahorrar para irme un mes a Europa o dos meses a Canadá, estar en Estados Unidos y conocerlo. de arriba a abajo. Claro. Entonces, esa es la satisfacción que yo tengo, ¿no? Que ya te puedo decir que conozco casi todo el mundo, me encanta, este, pues te pagan todo, te quedas en buenos hoteles, come rico, te llevas con los más guapos. Coges rico. Este, sí, pero sobre todo la amistad que haces con otros actores, que sabes que si vas a esta parte del mundo tienes un amigo, si vas al otro, yo creo que eso nadie te lo hace. Y ahorita eres soltero, casado. Soltero. Y, y hacen una, alguna relación. Sabes que aquí en México es muy, muy difícil. Por lo, por lo mismo que. Conservador y cerrados. Yo siento que la comunidad me ha agarrado como un icono en el, en el buen, porque somos muy pocos actores porno aquí mexicanos, ¿no? Entonces, van a agarrar así como, como Jordano, y yo soy muy bueno en mis redes sociales, me he sabido vender y posicionar. Entonces, es muy difícil de pronto que, que salgan con alguien que, en la calle, ay, déjame tomar una foto, oye, me encantan tus videos, oye, no sé qué. Sí, claro. Porque el novio como que eso le hace ruidito en la cabeza. Entonces, definitivamente. Jordano, y físicamente, digo, ya que has tenido oportunidad de probar una paleta enorme de sabores y colores. Tú encuérate. Tú encuérate. Dale, mijo. A ver, y, a ver si no se te hace difícil. Es muy tapado, aparte. Ya estamos acostumbrados, pero, este, ya, dirías específicamente un físico como para tu pareja que digas, lo quiero, te libero. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Listo, mamado. Porque, pronto, la gente me critica mucho eso, ¿no? De que, ay, es que ustedes son unos mamones porque se sienten mamados. Creo que en esa vida el agua busca su nivel. Claro. Definitivamente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no puedo ser la persona más culta, aunque, si te sé, en el estudio de Estados Unidos, México y de otros países, pero hay otras personas que igual me pueden ver y me ven súper trashy porque soy actor porno, ¿no? Pero hay otras personas que igual no pueden ser muy atractivas físicamente, pero son atractivas intelectualmente, que te tienen así de, que sexy. A mí se me hace muy sexy eso, ¿no? No, obviamente, sí busco a alguien, sobre todo, que se cuide, muy centrado, porque eso de estar lidiando con que, sí, pero es que ya vi en que en esa película estás construyendo con no sé qué. Ok, pero estoy con él. Claro, claro. No, eso es como que lo fue hace cinco años, ¿no? No, sobre todo, una persona muy centrada, que sepa, me gusta a él, ando con él, le gusto a él y por eso está conmigo. Claro. No, porque, y sobre todo, de pronto, cuando andas así con alguien, con un cuerpo súper lindo, es la competencia de a ver quién quiere mejor. A quién se ve mejor, en la calle. Oye, como supuesto. Un segundo, una pregunta. Varias. Es muy, muy íntimo. Dígame. Ay, perdón, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, grabando. Tú, 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 tú coges igual con tu pareja, como, como si cogeras en una película porno. Muy buena pregunta, porque todo el mundo se queda, es, oye, sí, cierto, eres tan nasty como en las películas, y, no, o sea, y haces burn back, o haces safe, o haces fisting, o bolas chinas. Te digo una cosa, ya después de todo lo que he hecho en porno, regresé a los basic. Qué padre. A los besitos, a, ya hice tríos, cuartetos, orgías, en películas, este, honestamente, yo nunca fui de orgías, nunca me llamó la atención, el sexo sí tan, no lo critico, pero, hay veces que no te llaman la atención, no, o sea, simplemente así, no es lo mío, es mucho, son mucho, es mucho trabajo, ay, qué hueva, no, entonces, ya como que, volví a los basics, así de yo, con mi pareja, besitos, este, te la meto, pum, pum, ya. Oye, ¿y cómo ves la industria porno mexicana? Porque, al final, creo que todavía está muy pequeña, ¿no? Mira, pues, ahí vamos, ¿no? O sea, si tú te metes, este, a ver, son tres, la gay, ¿no? Si tú te metes a ver la mía, te podrás dar cuenta que yo le cuido la imagen mucho a mis modelos, desde... Porque, eso, eso ha sido muy criticado, por ejemplo, de la industria latina, que la calidad no se cuida. No, si tú te metes a ver la mía, o sea, yo de pronto los veo. En club giordano.com, métanse, este, que los modelos se vean saludables, que se vean limpios. Bonito. Porque, exactamente, o sea, que la luz le dé bien, de pronto, que, pues, pone una, una cocha azul, ahora, pues, lo de atrás, rosita, o sea, que se vea un porno bien cuidado, ¿no? Yo sé, pero sin dejar el morbo, por ahí, quitarlo, ahí está. Debería ser, claro. Ajá, entonces, yo creo, ¿por qué? Porque cuando grabas con los mejores, ellos tratan de cuidar tu imagen como modelo. Y lo que tú tienes es seguir continuando, y por eso estás aprendiendo. Y confías, y te dejas guiar por esas manos que te van a sacar bien. Pero aquí, de pronto me llegan, ya sabes. Están en el hotel de Tlalpan, grabando. Oye, ¿y es rentable la industria porno mexicana? Si lo sabes hacer bien, sí. Sí, no, pero volvemos a lo mismo, aquí de pronto me llegan niños con que, quiero hacer porno, quiero ganar 20 mil pesos, mi hijo ni yo ganó 20 mil pesos. O sea, yo no, nosotros no compramos nada eso, ¿no? O sea, es que sí, de pronto piensan que van a ganar muchísimo, ajá, o porque, no, es que soy bello, no, 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 muchas veces pueden hacer más dinero en otras cosas como de escort que en el porno, porque te vuelvo a lo mismo. Aquí tienes que saber hacerlo, si por ejemplo te pagan 800 dólares por una escena que muchos van a decir, no es mucho, pero si te dan cuatro a la semana, ya es una lana, ¿no? Claro. Y si te dan otras cuatro, otra empresa, y otra, y otra, y te llevan de arriba para abajo. Entonces no solamente es hacer porno, sino ser inteligente para hacer porno. Y hacer una carrera, porque es una carrera. Oye, Jordano, tú apostaste por las producciones de las películas, pero también ahora eres diseñador. Ya, bueno, tengo mis diseñadores, a mí siempre me gustaron los calzones. Y no sé quién, ¿no? La gente me critica. Y quitarlos. ¿Por qué de pronto usas calzones de Pull&Bear o por qué usas, yo uso Pull&Bear Versace, los míos, los que me gustan me los pongo? Yo soy fetichista de ropa interior, me encanta. Sí, soy también, ¿no? Y cuando, y de hecho, te contacté porque dije, güey, Jordano tiene que venir a VIP para que hable acerca de su línea de ropa interior. Este, es una, te digo, yo soy muy básico, no me gusta en eso de que amarillo, de aquí verde de acá, y luego aquí un hoyo. No, no, soy enemigo de esas cosas, a mí se me hacen ridículas, no me gustan. Me gusta más como que el calzoncito que te lo bajas y dices, wow, ¿no? Tampoco el boxer de abuelito, ¿no? Pero sí la trusa o el suspensorio, bonitos, también armados, todos mis colores son lisos, este, están muy coquetos, son muy básicos, muy cómodos. Yo los uso, mis modelos los usan, mi hermano los usa, este, las ventas van bien, ya cumplimos un año, gracias a Dios. Cuéntanos, ¿dónde lo podemos adquirir? Pueden entrar a jordanobasics.com ¿Ahorita traes? No traigo, porque era eso. No, apuesto. No, no, eso son, traigo otros ahí. ¡Ay! Perdón, pero les traigo un, este, un código, cuando entren ahí a la jordanobasics.com, cuando hagan sus compras. Miren, está bien bonito. Está lindo, ¿verdad? Colombiano, él es actor porno y él es de mis modelos. Wow. Cuando vayan a empezar a comprar ahí, ponen su código VIPINC15 y les va a ser el 15% de descuento en cada producto. Ah, ya saben, chicos. Yo voy a poner VIPINC100. Por la salla. Entonces, si les gusta ahí algo, el costo envío es súper barato, este llega rápido aquí en México. A toda la república. ¿Qué sigue ahorita para ti? ¿Qué sigue ahorita? Bueno, tengo que irme a Europa a grabar otros videos, pero así como que a futuro. Sí, a corto plazo tengo que seguir grabando, ¿no? Mientras me pidan, yo lo sigo. Ahorita, ¿no? ¿Tú te das el lujo ya de escoger a con quién? ¿Con quién? Sí, sí. ¿Con quién es que te diga? Es muy raro que yo diría que no. Es muy raro, sí, porque, bueno, no, si hay películas que yo sí te digo, ay, no, eso no lo voy a decir. Porque, ¿sabes qué? Aquí cuando, en serio, que en México todavía la mentalidad, incluso para el porno, te avientan la piedra todavía bien gacho, ¿eh? Así de que, es, me han ofrecido hacer videos con que yo de pasivo con 10, nunca lo haría. Uno, porque yo tengo mis límites, dos, porque yo sé que aquí en México me destrozan. Vas a acabar como mandrin, hija, con la taiga de colgada. Así es, yo también. Pero, pero digo, mientras me pidan, siempre ves a los modelos. ¿Eres católico, entonces? Soy católico. ¿Y vas a la iglesia? Voy a la iglesia. Bueno, no voy a la iglesia como debería, pero sí. Bueno, sí, o sea, sí llegas a asistir. Voy a comer, me persino. Y no habrá, o sea, no hay gente, no te ha tocado así de, mira, ahí está Jordano Santo en la iglesia y es porno. O sea, digo, una jotita, una de las que ves tu vida. No, 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 no. Sí, mamá, ese es actor porno. Y se te con todas sus películas. Pero soy anti hipocresía de eso de bendiciones. Buenos días a todos y las bendiciones de hoy con. ¿Qué tranza? O sea, no, 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 no. Los curas son los únicos que envían las bendiciones. Yo siento eso, punto. Lo siento que puedo dar la bendición en mi mamá y el padre. Y se acabó. No, pero sí, creo en Dios, creo en la familia. ¿Cuánto tiempo llevas en el porno? Pues imagínate, empecé a los veinticinco. Yo hice desnudos en Boys and Toys, una revista de hace mucho que he estado aquí. Yo la veía. Ahí hice como cuatro portadas y me eché unos ocho desnudos más o menos. Pero no hice porno, o sea, nada más era de que. Sí, me va esa foto. Sí, claro, porque estás en México, necesitas lana, te están pagando. Ahora le va, súper boom. Pero de ahí fue cuando me olvidé totalmente. Estaba en Canadá y fue cuando empecé a los veinticinco años. Paré dos años porque ya sabes, tienes una pareja y no quiero que hagas porno. Sí, error, nunca tengan nada por una pareja, al contrario, que los apoyen, lo que sea. ¿De qué otra cosa eres amante? Veo que te traes mucho tatuaje. No, además del gimnasio, ven. El gimnasio. Me encantan, me encantan los tatuajes. Ay, Dios mío. Me pueden encantar. Guau. Es de, qué calor, carajo. No, quítatela. Soy, 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 soy amante del ejercicio. Es que vea este. Del ejercicio de comer bien. No, 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 qué bárbaro estás. Eso es de comer bien y el ejercicio es lo que me encantan. ¿Podemos ver tus tatuajes? Sí, claro. Mira. ¿Qué se ven? A ver, déjame meter esto para acá. Ay, Dios. Aparte, todos mis tatuajes son 100% hechos en México. Este que dice aquí, todo mi amor. Todo mi amor. Qué chido. Aquí dice, querida vida. Aquí dice, siempre fuerte. ¿Dónde dice siempre fuerte? Ay, aquí, perdón. Ay, yo sí, siempre. A mí también. Así, siempre fuerte. Yo soy así muy. Siempre duro, digo, rudo. Aquí traigo un búho. Una calaverita de azúcar que es muy meditana. Ah, está bien, eso, ahí está. ¿Verdad? En la espalda tienes. En la espalda no. En la espalda me voy a poner uno que dice familia. Nada más que todavía no me hacen la puerta a través. Pero nada más es esto. Soy amante de los tatuajes. Oye, los bíceps, ¿cuánto le metes a la rutina de bíceps? Híjole, ¿quieres que tenga una cosa? Yo subo rápido. Yo subo rápido de peso. ¿Qué es esto? ¿Cómo se ve aquí? No, no, no. Aunque se la pasen criticando. Tiene prótesis. No. ¿Tienes prótesis? No. No, ahí se nota luego, luego que son naturales. La, 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 la gente que no hace ejercicio y los huevones son los que siempre te critican. ¿Ya ves, Memo? No, 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 no. Yo lo llevo. Así quedate, así quedate. Oye, Jordán, tenemos un regalo. ¿Qué? De parte de la producción de videojuegos. A ver si te gusta. Cierra los ojos. Sí, a ver si te gusta. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Te va a gustar. Tienes de estos miles. No, 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 pero de esta ya. Ya, ya. Miren una tacita tan bonita. Estás con nuestra taza. Me encanta, caray. Muchas gracias. ¿Eres cafetero? ¿Tienes nuestro reconocimiento? Cafetero. Sí. Sí, también tenemos un costal de café. Directo de Colombia. ¿De Couchy? ¿Ya se hace? No, dígame que ya me dio calor. Ahora sí. Bueno, ya. Esta es tu casa, Jordano. Chavos, usen su código VIP para comprar. En quince. Entonces, ¿a qué página entramos? JordanoBasics.com. Es válido hasta fin de mes. ¿Qué funciona hoy? No, o sea, a partir de mañana. Todo septiembre. Todo septiembre. Sí, perfecto. Este, así que úsenlo. VIP15. No, bueno, oigan, chicos. Déjame antes de despedir el programa. Tú tenías un chisme. No sé si vas a comentar algo. Ay, ya se me olvidó. ¿Ya no? No, ya no. Bueno, amigos, si ustedes quieren ir a la obra de teatro de Formas de Amor, ya saben que tienen que tomarse su fotografía con su hashtag. Con el hashtag. Formas de Amor. Y los primeros cinco se van este sábado al teatro. Hipódromo Condesa. Y hay una sorpresa, alguien que se incorpora. Ah, sí, yo sé quién. A mí hay mí, todavía lo soltemos o no. No, para la otra semana lo soltamos. Lo soltamos. Oye, Jordano, pues, gracias. Gracias por la invitación, chavos. Esta es tu casa, güey. Muchas gracias. Un placer conocer. Chicos, muchísimas gracias. Nosotros nos estamos viendo y recibiendo nuestro mes patrio el próximo lunes. Así es. Sean, tengan dulces sueños, Memo. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, gracias a ustedes. Recuerden que nos vemos mañana en la repetición 2 de la tarde. Por aquí mismo, radiotv.mx. A las 2 y ya después en YouTube nos vemos. Carlitos o Guillón, gracias. Pues, igual, muchas gracias. Gracias, Jordano. Me encantó. Ah, qué bonito. Tú también nos encantas. Gracias. Y bueno, pues. No se pierdan el contenido exclusivo de nuestro Facebook. Las columnas, por favor, que están subiendo. No, no te la pongas. Los lunes, miércoles y viernes. Ruberli, Carlos y un servidor. Estamos ahí comentando lo que pasa en el mundo de la socialité, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la televisión. Espectáculos. Espectáculos de todo. Ya saben. Bueno, pues yo soy Ruberli. Muchas gracias. Pilar, un beso. Nuestra tarotista estrella. Que te mejores. Así es. Un beso. Y esto. Ya está. Bye. Bye. Radio TV punto MX presento.